Vecinos de Ojochal de Osa siguen comunicados por la vía principal. La municipalidad de ese cantón ya tiene el presupuesto y la fecha para construir el nuevo puente en esta localidad, que será en febrero de 2025. Después de muchos años, tendrá este sector un nuevo puente que acabará con ese problema que se viene presentando desde hace ya varios meses, luego de que un fuerte aguacero generara el aumento del cauce y ese se llevara a la vieja estructura del puente, que comunicaba con la entrada principal, la cual tenía ya más de 30 años. En ese sentido, el Consejo Municipal tomó el acuerdo y buscó los recursos para iniciar la construcción del nuevo puente. Esta obra tendrá un costo de 250 millones de colones. Se inicia la construcción del puente sobre el río Balso en la comunidad de Ojochal. Esa es la solución definitiva que la gente requiere y lo que nosotros queremos también hacer. Ha sido un proceso tedioso, desgastante para todos. Yo entiendo bien a la comunidad, a las personas que se han manifestado de alguna manera indispuestas por toda la situación que se ha generado en torno con el vado temporal que colocó la anterior administración. Pero bueno, hemos hecho lo que nos corresponde hacer y gracias a Dios ya pronto va a llegar la solución. El mes de diciembre inicia la duración y ¿cuánto es el costo de la obra? Bueno, la obra tiene un valor de 250 millones de colones y esperamos que en un tiempo máximo de dos meses esté totalmente finalizada para que pueda ser utilizada por los vecinos y por todas las personas que visitan esa linda comunidad. Y reitero, es importante también recalcar que esa situación nosotros la encontramos, así nos fue heredada. No es algo, digamos, en lo que no hayamos nosotros accionado, que no hayamos mostrado interés, por el contrario. Inclusive, cuando se dio el evento que el puente colapsó, este servidor estuvo con la ADI de Ojochal, motivándoles a organizarse y a defender que se incluyera en aquel momento en el presupuesto la obra que hoy, Dios mediante, o ya muy próximo, vamos a construirnos. Por el momento, la municipalidad estará pendiente del paso del vado para mantener comunicada a esa población que utiliza un paso alterno por otro sector conocido como el castillo.